Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Delgado, el sensei Jaime Delgado Orea y me dedico, aparte de ser psicólogo, a trabajar con energía, con la mente y quiero presentarles a un nuevo amigo, a un nuevo miembro de mi familia que se llama Oscar Pérez, que acaba de llegar de Argentina y me gustaría hacer algunas preguntas y también que él me hiciera algunas preguntas Mi querido Oscar, mucho gusto Hola ¿Cómo estás? Muy agradecido de que me tenga aquí el sensei Oye, ¿tú venías por cuántos días? Siete Siete días, ¿y cuántos llevas? Como quince Quince días Qué bueno, no sabes Ha sido un descubrimiento para mi corazón Mi corazón está contento de haberte conocido Y platicanos de tu experiencia de estar aquí en México ¿No? Con el sensei Jaime Delgado Qué bueno, no deja de ser el sensei un entrenador de alto rendimiento Y te dio Y te dio... Me dio... Jugando jugando al ajedrez mientras escuchaba la entrevista Y haciendo mi comida O sea, lo normal en la gente de hoy Y me impactó mucho lo que yo escuchaba del sensei Me impactó su claridad conceptual Me impactó su voz Él... Yo les cuento Yo empecé a hacer terapias Desde los 24 años Yo tengo 62 A tomar terapias A tomar terapias Desde los 24 años Mi primer terapeuta Pobrecito 12 años Ahora me invitó Justamente voy a presentar un libro de él En la Argentina Él fue director Del hospital de los... De la gente con problemas mentales En la Argentina Por muchos años Y... Él era muy bueno Pero qué se diferencia con el sensei Por qué yo Muere mi madre Inmediatamente Una vez de... Una semana de luto Vengo aquí a verlo al sensei Por qué hago esto Yo... Estoy tan desesperado Estoy tan loco No conozco a nadie Yo he vivido en muchos lugares del mundo Yo he hecho terapias O recibí terapias en Zürich Terapias yunguianas Yo viví 10 años en Zürich Yo tuve terapias En Estados Unidos En Miami Tuve terapias en Kansas City Kansas En Barcelona también En Barcelona también tuve terapias Y también estudié la cábala allí No, pues estabas... Y por qué Por qué veo que el sensei Es diferenciante Porque el sensei Apunta al alma Apunta a la trascendencia Donde fallan todas las terapias Psicología Es que terminan en el hombre Pero nunca se alinean Con el deseo del alma El sensei Es un hombre que no solo ve en la trascendencia Él se conecta con entidades Yo cuando escuché toda su historia De los atlantes Y su historia De la convivencia con extraterrestres Y cómo él surcó el espacio Aún surge la duda Me está mintiendo Me está diciendo la verdad Y yo sigo a la conclusión De que me está diciendo la verdad Él realmente vive esto Y es muy importante para uno Si uno busca la trascendencia Y la paz La paz interior Escuchar a la gente Como el sensei Quiero decir un par de cosas Yo he trabajado en mi vida Y he hecho dinero Y he hecho dinero En una forma tal Que no No O sea Mi nivel de trabajo Es relativamente poco ¿Por qué es esto? Porque esto fue diseñado No es casualidad Esto no es suerte O si hubo suerte Pero hubo todo un diseño ¿Y por qué es todo este diseño? Porque quiero dedicarme a mi alma Y esto es lo que Me diferencia a mí de muchos Hay mucha gente Que se la pasa trabajando Todo el tiempo Trabaja Sin parar Y después se pregunta Al fin del día ¿Qué estoy haciendo en mi vida? No llego a fin de mes Estoy peleado con mi hija Estoy peleado con mi esposa En el trabajo Ya no me quieren más Me están por echar ¿Qué hago yo con mi vida? Y después de esto Como si esto fuera poco Y mi alma Tengo alma ¿Para qué estoy haciendo? ¿Por qué todo esto? ¿Para comer una pizza Mejor a fin de mes? ¿El objetivo es irme a Cancún A fin de año? Esto nada más Ahí pasa toda mi vida Perdido en la sensorialidad Perdido en el sexo Perdido Esto es nada más Esto es el objeto mío De la vida Esto vine yo acá Para eso vine yo a este mundo Y los 8 billones De personas que viven en este plano Nada más es solo para comer Solo para esto Y nada más Y ganar plata Y después decir que pienso Y qué sé yo No, para eso no estamos Por eso yo vine acá Yo vine acá porque busco trascendencia No vine acá a buscar gloria No vine a buscar Nada más que Un lugar nuevo en el mundo Porque a uno Muchas veces En la vida Te cambia el proceso Y te obliga a cambiar El juego Con las cartas que tenés Y aquí encontré un interlocutor Y un entendedor muy válido Que facilita esto Yo lo que quiero Si hay mensaje que puedo decir Es que Lo copio Aguda No pierdan tiempo En cosas Que no son trascendentes Morimos rápido Morimos bien rápido Envejecemos bien rápido Usted quiere perder el tiempo Siga peleándose con su hija ¿Quiere perder el tiempo? Ve a la telenovela No hay ningún problema Pero eso no lo va a llevar A ningún lado Lo único que va a hacer Es fomentar la ilusión De que está viviendo Pero en realidad Usted no está viviendo No está haciendo nada Y Por eso Si tiene alguna duda Venga Acércase Acérquese aquí Y hable con el sensei Él lo va a curar físicamente Si usted lo necesita Lo va a curar Le va a poder dar coaching Si usted lo necesita Coaching de relaciones Coaching de En empresas Coaching de Alto rendimiento Pero todo eso En realidad No es importante Lo que es importante Es lo del alma Y eso Es la misión de él Y Otra cosa Que también le propongo Que usted haga Es Sea disciplinado Yo sé lo que estoy diciendo Yo sé lo que estoy diciendo Yo tampoco quiero La disciplina Pero ¿sabe qué? Con la disciplina Usted consigue cosas Y cuando se da cuenta Y lo escucha El sensei Diciendo Mira Estás muy Tu cuerpo Es un caos Tu mente Es un caos Tu espíritu Es un caos Todo eso es un caos Bueno ¿Cómo se logra Enderezar todo esto Con disciplina? ¿Y sabe qué? Usted con disciplina Va a poder llegar A fin de mes Va a poder estar mejor Con su hija Va a poder estar mejor Con su pareja Va a poder estar mejor Con su dinero Y sobre todo Va a poder estar mejor Con su alma Que esto Es impagable ¿Y cómo se llama Todo esto Junto? Paz Tener La paz Interior Que no la va a poder Pagar Con nada Porque usted Ya se lo digo Se olvidó De lo que es la paz Ya ni sabe Lo que es Entonces Vuelva al origen Justamente El nombre de la empresa Del sensei Es Grupo origen Vuelva al origen Y origen Está la paz Vuelva allí Muy bien Yo estoy muy atento Escuchándote Dime tres cosas Que te llevan De estos 19 días Tres cosas Que digas tú Esto 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 Así concreto Me llevo la semilla Para tener la paz Me llevo Una familia Y me llevo Un amor inmenso Que me había olvidado Que existía Entre los seres humanos Que son desconocidos El sensei y yo Nunca nos habíamos conocido Él no sabía Quién era yo Yo vine aquí Con agenda abierta Si él me quería atender Me iba a atender Si no me iba a atender No me iba a atender Yo vine así Yo vine solamente A escucharlo a él Y él Abrió las puertas De su corazón Hacia mí Cuando yo no le pedí nada Y ya le digo En vez de quedarme Una semana Me quedé Dos semanas Y Esas son las tres cosas Y Y esta semilla De la paz Es algo Que yo ya había olvidado Y Y creo que le hace Muy bien también A usted Recordar que Por ahí Usted también lo olvidó Platícame Oscar Tú Que eres un empresario Eres inmobiliario Eres financiero Y eres Este Chef Buenísimo ¿Eh? ¿No saben? Buenísimo Este Y Que has hecho tantas cosas Vivido en tantos países Con experiencias muy diferentes Unas de otras Esta práctica Porque lo importante No es el sensei como tal Lo importante es La práctica ¿No? El Que la gente Se empodera a sí mismo Como tú dices Que encuentren su paz Ya sea practicando Chi Kung Que es lo que enseñamos Pero Hay tantas técnicas Que podemos Aprender La técnica de relajación La técnica de meditación En fin Finalmente Lo importante es Eres tú ¿No? Es la persona Y ¿Cómo le puede ayudar Lo que hacemos A la persona Cualquier persona A un empresario A un financiero Alguien de la casa de bolsa Que le está en estado De la ansiedad Y de la angustia permanente ¿Cómo puede ayudar? Bueno Yo te digo Las tribulaciones Que tengo yo Por ejemplo Es Hay muchas noticias Y vos no sabés Qué noticias La verdad No sabés Para dónde ir Vivís confundido Y Lo que hay que rescatar Es la intuición Y con el Chi Kung Uno Desarrolla Su propia Su propia intuición Perdón Déjame hacer un paréntesis Y explicarle a la gente Que no sabe El Chi Kung Es una técnica china Que significa Chi Energía Kung Bien hecho Chi Kung Quiere decir El manejo correcto De la energía personal Y Cómo esta energía personal Puede impactar al mundo A favor de ti Decía mi maestro Chi Xianmin Que era un monje Shaolin Decía que en China Había tantos Chi Kunes Como apellidos Y este que me enseñó Es un Chi Kung Secreto De este monasterio Y es el que he enseñado En muchos lugares del mundo Y cuando habla Oscar Sobre el Chi Kung Está hablando Sobre esta técnica Que requiere media hora De práctica diaria Son movimientos Muy lentos Firme No es el Tai Chi Donde te mueves Y es como una danza Hermosísimo también Y muy efectivo también Esto no es Pura energía En tu lugar Y que va limpiando Todo tu cuerpo Te va quitando Dolores Miedos Tristezas Depresiones Etcétera Te va dando claridad En la mente Cada práctica Te sientes Un poquito mejor Y un poquito mejor Y un poquito mejor Es preventivo Principalmente Pero también es correctivo O sea Si tú vas haciendo práctica Te vas a ir sanando De diferentes cosas En tu vida Y tu mundo Va a empezar a mejorar ¿No? Bueno Entonces fue una paréntesis Sobre el Chi Kung Que aprendió aquí Oscar Pero sigue Más allá de la técnica Que es lo que el Sensei Quiere hacer Pero como hombre de negocio A mí El Chi Kung Es una herramienta No es mi fin Que por ahí Solo cambio Empieza a ser mi fin Pero En un mundo Con tantas señales Que generan confusión Y con tantas variables A la vez Simultáneas Con limitaciones De dinero El Chi Kung Lo que te ayuda Es a No solo desarrollar La intuición Sino también A ponerte un foco Te ayuda A desestresarte Entonces digamos Es una herramienta Que Tiene varias Alineaciones Que Te permite No solo Salir del estrés Te permite Enfocarte O sea Te reencausa En un mundo Que permanentemente Te saca O te ayuda A salir De tu propio centro O sea Salir del centro En un día En un mundo Como este Es muy fácil Es muy fácil Tienes muchas demandas Demandas de dinero Demandas sociales Demandas de personas Y Dedicar tu tiempo A vos Déjame Hacer paréntesis De lo que vas diciendo Cuando hablamos Del centro Hablamos como Las circunstancias Nos van arrebatando Nuestra vida Nos van arrebatando Nuestro ser Nuestro ser Oscar habla Del alma De la vaquitana ¿Cómo sabes tú Si estás en tu centro O no estás en tu centro? Tu centro Es una fuerza Que está aquí adentro En donde tú puedes ver Las cosas Disociado Emocionalmente De los problemas Ahí están los problemas Ahí están las circunstancias Tú vas a actuar Con respecto a ellos Pero tú estás disociado Tú estás en tu centro Cuando tú te enganchas Emocionalmente Con cualquier tontería Me decía una vez El Dalai Lama Me decía El tamaño De tu evolución Es el tamaño De las cosas Que te afectan En la vida Si te afectan tonterías Ahí es donde estás No has crecido Entonces Lo importante Es nada más saber Que cuando hacemos Prácticas de Qigong Lo que te dan Es este centro Al tener este centro Te da claridad mental Porque tu mente Deja de ser Una cosa Para allá Para acá Para acá Para acá Al tener centro Y tener claridad mental Quiere decir Que tienes Lo que acaba de mencionar Oscar Que tienes foco Cuando tienes foco No estás tirando Tu energía La energía Tú produces energía Por una genética Natural Como ser humano Produces energía Con el oxígeno Con la sangre Etcétera Tú produces energía A través de tu alimentación Tú produces energía A través de tus actividades físicas Si es que haces deporte Sí Pero el problema es Que esta energía Que debes de utilizar Para tu salud Y para lograr tus objetivos De repente se pierde Se va hacia un problema Y se va hacia otro Y hacia otro Y hacia otro Yo he trabajado Con nueve secretarios De estado En México Y con un presidente De la república Y le decía A uno de ellos Le decía A ver Mi querido doctor No es posible Que usted se altere tanto Ante una situación Como esta Y entonces me dice Él muy enojado Es que este tonto ¿No? Me hizo perder tiempo No hizo su trabajo Y cómo voy a No engancharme En esas estupideces Entonces le digo A ver Aparte de que no hizo su trabajo Aparte de que le hizo perder el tiempo Le está robando su salud Y le está quitando su vida Le está quitando su energía Porque se enganchó Entonces le está regalando A usted su vida No le regales su vida El centro es precisamente Esta capacidad De estar aquí ¿No? Que te dé una claridad Y que te permita Tomar buenas decisiones Porque no estás tirando Tu vida Con todos los problemas Y cuando tiras tu vida ¿Cómo llegas a tu casa? Le pregunto a tu esposa Le pregunto a tu esposo Le pregunto a tus hijos Llegas hecho pedazos ¿Por qué? Porque toda la energía Se te fue Es como un globo lleno de agua Y que tiene lleno de hoyitos Y se va saliendo Toda la energía Es como tener mucho dinero En las bolsas Y tus bolsas Están llenas de huecos De hoyos Y se va cayendo Todo el dinero A lo güey Entonces no tienes La energía suficiente Para hacer las cosas Y lo importante Para tomar tus decisiones Tus decisiones La probabilidad De que una persona Cansada Enojada Alterada La estadística dice Que el 85% De que una persona Está alterada Emocionalmente Va a tomar malas decisiones Pero ¿sabes qué pasa? Se hace Es que La persona de negocios No se da cuenta Que salió de su centro Porque el truco de esto Es que Así como le pasó A su secretario de Estado Algo de negocios Está perdido En que No, mira Porque a mí me van a cobrar Los impuestos Entonces Tengo que hacer esto Tengo que hacer Y entonces Este tipo Se sale de su centro Está perdido En ese problema Positivo Está perdido Con este hombre Con este secretario Que Él está afuera Entonces Todo el mundo Pasa por ahí Entonces Le grita A la secretaria Cuando le da el café Él perdió el centro Y no se dio cuenta Que lo perdió Él cree Que está preocupado Por algo Que realmente vale la pena Cuando en realidad No es así Porque perdió el foco Y perdió la misión Porque la misión De él ni siquiera Es el problema Positivo La misión de él Es hacer más dinero Entonces Perdió todo eso Por eso Tiene que volver Al origen Tiene que volver Al cero Y esto Tal vez Lo que yo quiero Recordar No es fácil Verlo Esto Es muy fácil Dejarse llevar Por los problemas De afuera Y echarle la culpa A los problemas De afuera A ser responsable De los problemas De afuera Cuando en realidad Uno es El que consciente O inconscientemente Está eligiendo Y recalco la palabra Elegir Porque La inconsciencia Tiene que ver con esto En dejarse llevar Y dejarse arrastrar Por el problema De afuera Y uno es responsable De eso Los hombres de negocio Sabemos que al fin del día Los que ponemos la firma Somos nosotros Y Y todo lo que pasa En el medio Nosotros somos También responsables De eso Y Hablamos ahorita De la inconsciencia Cuando Cuando habla Oscar De la inconsciencia Del empresario Trabajé con Uno de los Cien hombres Más ricos Del mundo Y Y Le había dado Un derrame cerebral Un hombre De más de 80 años Un derrame cerebral El día Que lo conocí Y no voy a decir Su nombre Por lo que voy a decir Soy un caballero Él Entonces me daba Me daba una manopla El otra manopla Y entonces Iba platicando Y él me iba dando Y yo aventaba La bola Y me la aventaba Ya caminaba normal Rengueaba de una pierna Ya hablaba Y todo La última vez que lo vi Entró su hijo Y su esposa Y regañó al hijo Y dijo Él tenía 123 empresas Hacían desde plumas Hasta aviones ¿No? Y entonces Le decía Voy a regresar Su hijo había hecho Algunos cambios De la empresa Y dije Te dijo Que no lo hicieras Y ahora el lunes Que vaya Voy a poner otra vez Todo en orden Etcétera Y era un hombre Con una claridad mental ¿No? Y demás ¿Qué es lo que nos limita A nosotros Como personas Como empresarios ¿Qué es lo que me encuentro En los seres humanos En general? Y es Entramos en una serie De inconsciencias La primera La justificación Nos la pasamos Justificando todo Vivimos justificando Nuestra vida Cuando fracasamos Cuando nos va bien Cuando las cosas No funcionan Como queremos Justificamos La segunda Es responsabilizar A otros Hay alguien responsable De por qué Las cosas no funcionaron Hay alguien responsable De por qué Quebró mi empresa Hay alguien responsable Que me robó Y me engañó Y entonces Responsabilizamos a otros El tercero Es la incapacidad De manejar correctamente La frustración Yo entre los deportistas Profesionales Y se acuerdan Había un equipo mexicano Llamado Cruz Azul No, un equipazo Y cuando me contratan Estaban en penúltimo lugar El primer año Llegamos a lo que se llama La liguilla El segundo año Llegamos a la final Y perdemos Y yo no entendía por qué Yo era el entrenador mental Del equipo Y perdemos Cuando teníamos El primer lugar En goleo El primer lugar En menos goles El primer lugar En puntuación En la tabla Y en todos Los primeros lugares El mejor goleador Carlos Hermosillo Con el que trabajaba yo Antes de cada partido Mentalmente Todo era primero Y en la final Nos mete un gol El Necaxa Y perdemos el partido Esa noche Me despidieron Y yo no entendía Por qué Si mi equipo Era una máquina Oscar Una máquina De trabajo Con todos ellos Integrados Como un equipo Motivados Fuertes Carlos Hermosillo En su mejor momento Es el máximo Goleador En la historia De México Mexicano Y los tres años Que trabajé con él Antes había sido campeón Y después fue campeón Los tres años Que trabajé con él Fue el máximo goleador Esos tres años En todo el torneo ¿Y qué fue lo que no? Me enteré después Que no había hecho yo No había enseñado A mi gente A manejar correctamente La frustración Eran Un trabuco de poder Pero no sabía De manejar la frustración Nos metieron en el gol Nos sorprendieron Y no nos pudimos levantar El siguiente año Fuimos campeones Porque a mí me corren Y ellos me contratan Por fuera Entonces yo trabajaba En las mañanas En el bosque En Tlalpan Y luego ellos Iban a entrenar Yo trabajaba con ellos Mental y físicamente Y ganamos el campeonato Pero el punto es La frustración ¿Cómo manejas tú La frustración? Y del cómo manejes La frustración De lo que va a pasar Más adelante ¿No? Entonces son tres Elementos fundamentales La justificación La responsabilidad Y el manejo De la frustración Que son patrones En común Y que vienen Sobre todo En la gente De poder exitosa O en las personas Que dentro De su éxito Es una muy mala etapa ¿No? Que las cosas No están funcionando Como bien decías tú ¿Cuántas personas Conocemos? Yo he conocido Muchísimos Empresarios Que son exitosos En el dinero Y emocionalmente Son un fracaso Y lo saben Lo saben Saben Porque además No saben Cómo La relación Con su esposa O con sus hijos ¿Por qué? Porque no se dan cuenta Que les robó el alma El dinero No, no Hagan todo el dinero Yo no estoy Contra Yo no soy un espiritual De no, no La pobre Nada, nada Al contrario Tengan todo el dinero Vamos a hacer más Vamos a enseñarles A hacer más Discutante Lo que estamos diciendo Tener más poco Claro No es que Y no pagues el precio De tu familia Y de tu salud Ese es el tema Al dinero Sin que tengas Que pagar un precio Perdiendo familia Hijos O perdiendo salud Perdiendo amistades Que se yo La paz interior Perder la paz interior Sense Pero como bien dijiste Tú y si es cierto No saben que no tienen paz No saben que no tienen paz Se olvidaron Me decía una vez Que hoy es el embajador De México En Estados Unidos Y en aquel entonces Era secretario De gobernación Y no Ya era secretario De desarrollo social Ya había dejado En fin Me decía una vez Estaba Montezuma Un político De los buenos políticos En México Y además Honesto Inteligente Capaz Social Etcétera Me decía Cuando llegó Un presidente Que no voy a decir Su nombre Porque no tengo Por qué volcar Acusar a nadie Decía El problema de él Es que no sabe Que no sabe El problema Es que no sabe Que no sabe Y ese es el problema De todos Todos estos ejecutivos Todos estos profesionistas Todos estos empresarios Todos estos políticos Es No saben Que perdieron la paz Lo único que entienden Es que Su vida es caótica Y después Cuando llegan al techo Por lo que fuera O porque se tienen Que jubilar O los echan No es un problema De frustración Es ¿Qué hago Con mi vida? No sabe Cómo Cómo rehacerse O sea Yo hice toda mi vida Y estuve 30 años En esta empresa Y ahora ¿Cómo le doy De comer a mis hijos? Y ahora ¿Cómo es? Tienes que empezar De ser ¿Cómo maneja esto? Esto no te lo enseña A nadie Esto no te lo enseña A nadie Y En el Chikún Hay una forma De darte paz Interior Porque Eso lo puedes encontrar Dentro de uno Pero 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 si uno Permanentemente Se está poniendo presión Y se está sacando De su centro Porque No llevo a fin de mes No sé de dónde sacar plata Porque hoy Le vengo a pedir A mi cuñado Que le pido acá Y que No sé Qué pasa Y que mi hija Me pide esto Es que Este tipo No puede salir de eso Está totalmente preso Preso En su demanda De angustia En su Mantener el estatus Que no puede Mantener Tratar de mantener La persona que era antes Que ya no es O sea El pasado No acepta Que pasó el pasado ¿No? Son todos esos que dicen Yo no es presidente Cuando ya dejó de serlo ¿No? Y le siguen manteniendo La ilusión ¿Cómo hace Tipo para construir? Bueno Esto es También parte del problema De la frustración Sensei ¿No? Y miedo a conocerse Y que producen La principal El principal problema Que hay hoy día El 80% De las terapias Que estoy dando ahorita Son Ansiedad Angustia Depresión ¿No? Ansiedad Angustia Depresión Pero además En la gente joven De 20 y tantos años 30 y tantos años No se diga En los adultos En los adultos Es muchísimo más crítica Pero es Lo que está pasando ahorita O sea La gente No sabe ya Cómo manejar el estrés No sabe cómo manejar la presión La combinación De los estímulos diarios Del tráfico De las presiones Del dinero De lo que hay que pagar De las tarjetas De crédito De la familia De los gastos Todo esto Te saca de tu centro Te roba la paz Completamente Y entonces Entras en estados De ansiedad De angustia De depresión En donde solamente Con medicamentos Lo puedes controlar Y después ¿Sabes qué? Hay Sensei Una soledad A un rodeado de gente Hay una soledad Terrible Hay una Incapacidad De poder Comunicarse Efectivamente Con las emociones Y los sentimientos Que uno Que esté rodeado Es como que está solo Y entonces La depresión Le aumenta más Porque no sabe Cómo gestionar Todo esto Y es importante Decir Ahorita que hablas La depresión Aumenta más Es Cómo se manifiesta Con tristeza Con alcoholismo Con necesidad Con necesidad Y entonces Y entonces Todas tus reacciones Tu tolerancia Una serie De cosas Se ponen A flor De piel Y empiezas A tener problemas Con la gente Yo siempre digo Cuando tienes problemas Con mal de dos El problema No es la gente El problema Eres tú Entonces Esta depresión Se maneja Con conductas Obsesivas Que pueden ser De trabajo Tengo que trabajar 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 Para no darme cuenta Para no aceptar Que tengo esta depresión Con pasividad Me duele el cuerpo Me siento mal Estoy triste Entonces no hago nada Tengo una flojera Ya Continua Que no Crónica Que no es de ahorita Sino que se va haciendo Permanente Se puede manejar Con agresión Hacia la gente Con empiezo A tener conflictos Con gritar Si soy jefe Gritar Agañar Y si soy subaterno Criticar a todo el mundo Entonces Se puede presentar Cuando vas en el coche Y tocas el claxon Insultas a otra persona Se presenta De tantas formas Y ya hay que presionar Me acaban de traer A un joven En donde hago El diagnóstico Y le digo A la señora Le digo El problema De tu hijo Es Arriba Toda esta zona Tiene frustración Toda esta zona Tiene una depresión Tremenda Y aquí abajo Tiene agresión En la parte visceral Entonces le digo En la parte de frustración Del 1 al 10 Podemos hablar De un 70% En la parte de agresión Podemos hablar De un 30 al 50% Pero en la parte Pero en la parte De depresión Podemos hablar De 17 De 10 al 17 ¿Qué quiere decir esto? A ver Espérame Está en un estado De depresión Tremendo Y que no es de hoy Ni de ayer Esto es un proceso De semanas Meses O años Y que esto lleva A conductas En el caso De los jóvenes De adicciones ¿No? Pues problemas Con los padres Problemas con la universidad O con la escuela Y adicciones Entonces bueno Son las enfermedades Del día de hoy ¿No? ¿Qué te llevas? ¿Qué va a pasar Cuando tú te vayas De México Mi querido Oscar? Lo que va a pasar Son varias cosas Una es Contar mi experiencia De lo que pase aquí Y De esta forma Extenderle la mano A otros Que Que por ahí Están transitando Los mismos Las mismas experiencias Que yo estuve transitando Para que encuentren La paz interior Otra cosa Que me llevo de aquí Es La disciplina Que me va a permitir A mí Conllevar Y resolver Mis depresiones Mis angustias Mis sacadas de centro Que tengo Que voy a seguir teniendo Y que cada vez Voy a ser más consciente Para no tenerlas Me voy a llevar Me voy a llevar también La intención De desprogramar Un montón De códigos Que llevo conmigo Que son A la larga Autodestructivos Son códigos Que no hay que Juzgar Porque De alguna forma Me permitieron Vivir Pero Ahora que estoy parado En otra etapa De la vida Yo puedo Decidir mejor Qué es lo que quiero Quedarme Y qué no Y cuanto menos Me quede Mejor Porque Hay otro descubrimiento En esto Que es El descubrimiento Del vacío Que no es un concepto Tan vacío Como Como el vacío Pero Es un concepto Bastante elaborado En sí mismo Pero que le permite A uno crear Desde la nada Y esto Es algo Muy liberador Porque uno Se puede ver A sí mismo Como un creador Y Esto es lo que necesitamos Los hombres del negocio Poder crear Poder crear De la nada Poder crear Solos Y También con esto Yo le digo Me llevo el amor Del sensei Que es Muy importante Lo sabes que sí Mi querido amigo Me preguntaba Alguien me recomienda Con alguien Y Yo Normalmente No me promuevo Todos son recomendaciones Y Y de repente Me habló Una señora De una hija Con un problema De depresión Tan importante Que Estaba medicada Había estado hospitalizada Y Y me hablan Y me dicen Me recomendaron con usted Me dijeron Que yo puedo ayudar Mi hija tiene una depresión Tremenda Tiene veintitantos años O treinta años Más o menos Y entonces Le digo Mándame una foto Y su nombre completo La veo Hablo con ella El siguiente día Y le digo Si me la traes Ella vive en Veracruz Que son las cuatro horas De la Ciudad de México Y le dije Si me la traes una semana Todos los días Una hora y media Dos horas En una semana Tu niña está bien Y entonces Me dice Se queda pensando Le hago un programa Le presento Se lo cotizo Y al otro día Me habla y me dice ¿Cómo es posible Que usted me ofrezca Que va a sanar a mi hija Una semana Cuando llevamos un año ¿No? Donde ha estado internada Dos veces Donde medicamentos Psiquiatras Neurólogos Psicólogos Y usted me dice Que en una semana Me lo va a quitar Me habló Una representante De artistas De los más importantes Que hay aquí en México De algunos de los más importantes Y yo estaba meditando Y se me apareció Yo tenía como varios años Que no sabía de ella Y se me apareció En la meditación Y le hablé por teléfono Y le dije Este Le digo ¿Cómo estás? Te me apareciste en la meditación Jaime ¿Cómo no te he hablado? Digo ¿Por qué? Jaime Estoy en una crisis Tengo una depresión Estado de ansiedad De angustia Me duele todo Me da taquicardia Tengo miedo Mi cuerpo me vibra Me tiembla Me duele la cabeza muchísimo No puedo respirar Y me empieza a dar una serie De síntomas y todo Y le digo Ok Te veo mañana A las 8 de la mañana Creo o 9 de la mañana La vi Empecé a trabajar con ella Y le digo Necesito que vengas Toda la semana Todos los días Vino toda la semana Todos los días Y me decía El cuarto día Me decía ¿Cómo es posible Que tú en 4 días Me estás quitando Lo que no me pudieron quitar Los doctores Me gasté Nada más de estudios Sin hablar de cuando Estuve internada En el hospital Más de 200 mil pesos O sea Más de 10 mil dólares Me gasté Nada más De estudios Y tú En una semana Me estás quitando Todo lo que no pudieron Quitarme ellos Pero es que usted va al alma Sensei El problema Es que La medicina convencional Se para en el cuerpo Y punto Y niega Las emociones Niega lo que le pasa A mi alma El caso es suyo Por eso Usted hace diferencia Por eso yo vengo A la Argentina Vine a verlo usted Porque para ver médico Solo puedo parar Ahí en el río La Plata Así de simple Pero ese no es el punto Mi terapeuta era muy bueno Pero no fui a él Vine acá Digamos Y le digo Yo estuve 12 años Con ese tipo Y me invitó Para la presentación De su libro Y Bueno Pero yo estoy acá Es más De hecho Ni iba a ir A la presentación Del libro Para estar Para acá ¿Entiende la diferencia? Por eso es que La gente no lo entiende Porque se ha olvidado De estas dimensiones De la dimensión Del alma De la dimensión De las emociones Que le dañan El cuerpo ¿No es cierto? Y usted va a eso Cuando Oscar habla del alma Déjeme Decirlo en otras palabras Nosotros creemos Que Jaime Yo Jaime Delgado Soy el cuerpo ¿No? Y soy lo que pienso Y soy lo que siento Sin embargo Si a Jaime Le quitan un brazo Sigo siendo Jaime No Jaime Si le quitan El otro brazo Sigo siendo Jaime No Ja Si le quitan Las dos piernas Sigo siendo Jaime No Ja Entonces ¿Quién es Jaime? Pues Jaime Es más allá De su cuerpo Su cuerpo Es solamente Una herramienta Para vivir Y manifestarse Es como el tenista Que tiene una raqueta ¿No? Y es una herramienta Como el golfista Que es una herramienta El paro de golf ¿No? Solamente son herramientas Para manifestarte Lo mismo pasa Con los pensamientos Los pensamientos Pensamos que yo soy Mis pensamientos Pero mis pensamientos Están cambiando Con la edad Con la experiencia Con lo que hago En mi vida ¿No? Y de repente ¿Quién es Jaime? Patricio Se fue Entonces Jaime Era ese pensamiento ¿No? Ahora hay este Jaime es este ¿No? Ahora es este No, no Los pensamientos Son también Un instrumento De Jaime Para manifestarse Para entender Para analizar Pero no son Jaime Jaime es más allá De sus pensamientos Y luego las emociones Está triste Está contento Está agresivo Está deprimido Está ¿Cuál de todos Esos es Jaime? ¿No? Es todos O cuando es esto Este es Jaime Y este no es Jaime ¿O quién es Jaime? No, Jaime Es mucho más Que sus emociones Y entonces ¿Qué sucede? Que son anarquistas El cuerpo es anarquista Y quiere dominarte Todo el tiempo a Jaime Y Jaime ¿Dónde está? Jaime está Encerrado en una cárcel Ahí escondido Aterrado Y de repente El cuerpo dice Yo mando Y entonces No, no vas a hacer nada Te vas a quedar tiradote En la cama Y entonces Las emociones aparecen No, no Yo soy el que mando Y estás deprimido Y estás triste Y lloras Y nadie te quiere Nadie te comprende Y nadie te valora Y el pensamiento dice No, no, no Aquí el que manda Soy yo Y lo que vas a hacer Es te vas a desquitar Mándalos a la fregada Y estos son tres anarquistas Que se pasan peleando Por tener el control De Jaime ¿Y dónde está Jaime? En una cárcel Que se llama Alma Y lo que hacemos Con la energía Y lo que hacemos Con el Chikun Te decimos al cuerpo Mando yo No vuelves a mandar tú Yo soy el que digo Qué haces y qué no haces No tú a mí Yo te mando Pero Si yo te lo enseño Racionalmente Tú le vas a decir Al cuerpo Cuerpecito Y yo soy el que mando Y el cuerpo te va a decir Toma la que No me quiero levantar Y a ver cómo le haces Bueno, está bien Vamos a descansar Vamos a dormirnos Otra hora más Y te duermes Si viene el anarquista Entonces ¿Cómo le haces Para poder Darle órdenes A tu cuerpo? ¿Cómo le haces Encontrando tu centro? Y eso es lo que hacemos Enseñarle a la gente Encontrar tu centro Porque cuando encuentras Tu centro Te disocias De ti mismo De estas herramientas Y te das cuenta Que Jaime Que Oscar Que Luis Que María Son mucho más Que estas herramientas Y es cuando Las dominas Y es cuando Empiezas a entender Quién eres tú Qué es tu espíritu Qué es tu alma ¿Sí? Y cómo puedes utilizar Estos maravillosos Instrumentos Que son tu cuerpo Que te va a obedecer ¿Eh? Y le vas a exigir Que son tus emociones Y las vas a controlar Qué es tu mente Y le vas a decir Párate Deja de estar loca Porque tú eres Mucho más Que eso Pero bueno Quiero terminar Diciendo una frase Que es Lo que nosotros Practicamos Oscar y yo No se entiende A través de la razón Se entiende A través de la práctica Solo cuando Te pones a hacer Chikun O alguna de las técnicas Que enseñamos Es cuando vas a ser Capaz De entender Lo que es Lo que es la energía Lo que es la vibración Lo que es la paz Lo que es el centro Pero solamente Cuando haces la práctica ¿O tú compinas Mi querido Oscar? Que Este camino De hacer la práctica De tener disciplina Interior Da resultados O sea Lo voy a poner En dos palabras En tres Vale La pena Pues Mis queridos amigos Muchísimas gracias Por su tiempo Oscar Os Como decimos nosotros En las artes marciales Que es una señal De respeto De una persona A otra persona Y te diré Una frase Que me dijo Uno de mis maestros Un chamán maya Me dijo Kumalku Que tu espíritu Se llene de estrellas No Tengas nuevas aventuras Que vas a vivir Os Os Muchas gracias Ahí están nuestros datos Abajo La empresa Nuestro teléfono Comuníquense con nosotros Gracias Gracias